Pensar que las infecciones de transmisión sexual son un problema de jóvenes o de personas de dudosa moral es un prejuicio y un gran riesgo. Nosotras, las personas de la cuarta, quinta, sexta décadas y más, corremos el mismo riesgo. Incluso me atrevo a pensar que tenemos más riesgo porque todavía arrastramos muchos mitos y gran desinformación. Seguramente usted supo de la historia de alguna mujer que dijo que ella nunca tendría SIDA porque nada más tenía relaciones con su marido. Y luego, cuando se infectó, descubrió que ella sí, pero su marido no. Que se escuchó aquella vieja creencia que decía que los anticonceptivos también evitaban las infecciones. O esa que todavía está muy arraigada. Las personas adultas mayores ya no tienen que cuidarse. Falso. Todas las personas que tenemos vida sexual activa, sea cual sea nuestra edad, tenemos que protegernos. Fíjese, existen en el mundo alrededor de 30 microorganismos que provocan infecciones de transmisión sexual según la Organización Mundial de la Salud. De estos 30, 8 generan las infecciones más frecuentes. Pero el detalle que quiero destacar es que de esas 8, 4 se pueden curar y 4 no. Es decir, los tratamientos pueden atenuar los síntomas, pero la enfermedad nunca desaparecerá de nuestro cuerpo. Y además podemos transmitirla a otras personas. Los microorganismos que pueden eliminarse son los que provocan infecciones como sífilis, gonorrea, tricomoniasis y clamidiasis. Repito, estas se pueden eliminar. Las otras, por las características de los virus que las producen, no desaparecerán. A saber, herpes genital, lesiones dolorosas en genitales o en otras zonas de la piel. Virus del papiloma humano, el famoso BPH, que tanto se asocia al cáncer cérvico uterino. La hepatitis B, que se va sobre el hígado. Y virus de inmunodeficiencia humana, que se conoce como el VIH-SIDA. Hasta ahora, la ciencia médica no ha logrado producir nada que las cure totalmente. Así que los tratamientos solo lentifican sus avances y o los controlan. El riesgo se corre por igual con la práctica de sexo oral, sexo anal o sexo vaginal. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que cada día más de un millón de personas contrae alguna infección de transmisión sexual. Que 500 millones de personas en el mundo son portadoras del virus que provoca el herpes genital. Pero espérese, espérese, no le estoy dando esta información para asustarle. Al contrario, le doy datos reales para que se cuide, para que se proteja con las diferentes opciones que ahora tenemos. Las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir. No lo olvide. No lo olvide. Gracias.